Ahora, aparte de estas dos damas, ocupamos un caballero, formido, guapo, seguro del civil, ¿Usted es un hombre que está grabado seguro del civil? Vamos a chavar el caballero, vamos a chavar el caballero, vamos a chavar el caballero. Mi amigo, ¿usted me va a ayudar, mamá? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Eh? Vamos con él, venga, papi. Claro que sí, aplauso, muchacha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo le pongo a mi nada malo que va a pasar. Son cosas conseguidas. Bueno, cuando tenemos al mejor improvisado que nos abriga con nosotros, mientras Campeche les hace preguntas, amigos, que nos venga a Campeche, hay unas preguntas para que ustedes le hagan, pero es la guitarra ahí, es la pregunta, yo le pongo prohibidas a la gente a ganar. Ahorita ellos van a estar, ahorita viene Campeche, Campeche le va a hacer las preguntas. Y ahora, y de en efecto vamos a lanzar un chocantante, macustante, en el 22, 22, 23, 23. Enciana, chiquita. ¡Gracias! ¡Gracias!